Este domingo 17 de julio, ven y acompáñanos a caminar en Vía Correcta. Caminaremos desde el Parque Duarte hacia la parroquia Espíritu Santo. No queremos más jóvenes abatidos, caídos en las calles. Queremos que nos acompañe y que sea parte de este gran proyecto. Vía Correcta es un llamado a la prudencia. Cada vez que sales de tu casa, tus seres queridos esperan nuevamente por ti. Así como los demás también esperan por los suyos. Ve por la Vía Correcta. Te esperamos este domingo 17 a caminar con nosotros desde el Parque Duarte hasta la parroquia Espíritu Santo. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!